Si, sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Todos ahora Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Pasan por aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ríe y congrega Enfrenta el invierno Disipa el mar Siente la brisa Siente la brisa del vuelo de tu ángel Ahora confía hermano pues esta es tu voz ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 No, you say, here I stand I'll take this thing, yeah, I can, I can But what about love? What about our promises? What about love? You take it all and leave me nothing What about love? What about us to the end? What about love? You cut my wings, now I am falling What about love? What about love? What about, 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 what about love? You're moving on, you say Here I stay Watching every night get colder You're moving on, you say Here I stay I'll take this pain, yeah, I can't, I can't But what about love? What about our promises? What about love? You take it all and leave me nothing What about love? What about us to the end? What about love? Because I'm weak, so now I ain't falling What about love? What about love? What about love? What about love? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.